Mmm, puedes mejorar. Preocúpate de la armonía de los colores en los detalles del diseño. Cuanto más detalle tenga el diseño, será más que impactante. Entonces verás lo que está en tu cabeza frente a tus ojos. Al fin te encuentro, Gumus. Bienvenida, madre. Vine a felicitarte, cariño, y también a conocer tu oficina, ya que estaba aquí de paso. Muy buenos días, debe ser Emir. Soy Serev Sadoglu. Encantado, señora Serev. Ahora iré a reunirme con Bajar. Buen día, señora Serev. Buenos días. Bien, señora Gumus, por fin estamos solas. ¿Me has hecho venir hasta aquí? Quiero que me digas, hija mía, ¿qué problema tiene Pinar? No lo sé, madre. No me mientas, querida, ya lo sé todo.